No volverán Nunca jamás a mi vida Aquellos días De tanta felicidad Que a tu lado amor A tu lado amor Los viví Fuiste el amor Más hermoso de mi vida Y te he perdido Cuando más feliz la vida Era para mí Hoy sin ti mi amor Moriré Fue nuestro amor La ilusión de los dos Y un día el destino No la quitó Destruyendo así Un gran amor Vuelve otra vez Te quiero Solo aquí No podré Con nadie Ser feliz Si no eres Tú Fue nuestro amor La ilusión La ilusión De los dos Y el destino Nos la quitó Destruyendo así Un gran amor Vuelve otra vez Vuelve otra vez Te quiero Solo aquí No podré Con nadie Ser feliz Si no eres Tú Mi amor Te quiero Te quiero Te quiero Gracias.